El estadio y se enciende de pronto Cuatro llamas gigantescas que rodean la copa de la FIFA Me voy a poner en pelotas, si gana México Se lo llevaba porque no lo tenía Se lo llevaba porque no lo trae Sí, 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 sí jala al final a Alexis Vega Y sí le mete medio un codazo Pero no, no, no lo veo para mí Ya que lo que quería era cubrir el balón Pero bueno, el árbitro está ahí Y qué bueno que llegaron también los jugadores mexicanos A apretar al árbitro La Copa del Mundo, uno partido de necesitada Buena, ¿verdad? Tiro de esquina Hay una ventaja que va a ser un móvil que se me ha imaginado. La comunidad que acaba de entrar con Montil, que ha sido uno de los feministas con Argentina con mayor presencia en este partido, intentando encontrar una buena sociedad con Di María, pero el trabajo que está haciendo México... ...saben exactamente qué hacer, porque Lozano apareció hace... ...no, no, 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 no... ...no, no, 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 no... ...elwondo hacía primero y de repente ok. Ay, DIJ, robertor Jonathan Cade, golfe świat fade, golfe itself, golfe nuevo, con la cultura SELFIN. Se de golperide, golfe lose of the country. En Belito. Bravo. Brother! The World Cup we go all the way back all the way back, mutta 다른, fique en el kauhe decennot siendo el��고 k aten�ylene, Es un sábado increíble para ver a la selección mexicana en la Copa del Mundo contra uno de los mejores equipos de este torneo que viene dolido, que viene nervioso, que viene ansioso, inmortal que si hoy pierde se va Son tercero y cuarto respectivamente Otra vez Orasato dice que el balón es para... Si le han resechado ahí un buen, un par de libros empezado, que el inesta, en este caso va El equipo criticaba con la consigna de que los minutos pasen, la canción es para Argentina, el empate Por ahí si no se va a ganar, nosotros no Chacrón Algo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!